bienvenidos una vez más a las charlas de FACMAC estamos hoy en un episodio especial aquí nos hemos reunido unos coleguiris como a tomar unas cervezas pero sin cervezas en realidad la situación es bastante triste cada uno en su casa y aquí pensando que nos lo vamos a pasar muy bien porque venimos a hablar de una serie que a todos nos ha cautivado y que yo creo que en todos cuando digo todos me refiero a los que estamos en esta charla nos ha dejado mella y que aún hoy después de que haya terminado le seguimos todavía nos siguen viniendo imágenes y momentos a la cabeza y como estas cosas que suceden por las redes pues nos animamos a compartirlas pues aquí estamos hoy o sea esto es como los cuatro jinetes de la Peltini Plus o sea está aquí Bly que es alias Miope Pensativo Víctor Gutiérrez y Ana alias Martinelli y yo que soy Alf que soy el responsable de FACMAC pues venimos aquí a hablar nada más y nada menos que de Ted Lasso que es el segundo bigote más conocido de la historia después del de Dalí bueno estaría ahí Charlie Chaplin no mucha gente ya no conoce a Charlie Chaplin así que mejor Dalí y luego Ted Lasso hola Víctor hola Bly hola Ana ¿qué tal estáis? bienvenidos a las charlas de FACMAC muy buenas buenas tardes encantado mucho tímido veo yo aquí mucho tímido luego cuando se sueltan son mejores de verdad de verdad que son gente divertida pero bueno vamos a ver el más extrovertido cuente qué es lo que más le ha gustado de Ted Lasso a ser pues vamos a ver cómo va la charla bueno yo lo primero que voy a hacer es invitaros cordialmente a que cada uno que se lance el más posible antes de que tengamos que acabar con el podcast o sea sujetaos un poquito y hacer descripciones descripciones breves a ver ¿quién abre? venga va ¿quién se lanza? mirad el Víctor que dice ¿quién se lanza? y él no se lanza venga me lanzo yo muy bien lo que más me ha gustado pues es cómo trata un tema tan importante como es el de la salud mental es decir cómo le quita la parte más más dura y cómo naturaliza humaniza un problema que muchos sufren o que muchos sufrimos y es eso tratar de manera tan natural algo que es tan complejo es tabú en muchos sitios y que no es fácil de mostrar a la gente eso es lo que más me gusta más allá que las actuaciones que son magníficas que que las historietas que suceden que que los planos y la calidad técnica la producción de la serie que en todas las series de Apple siempre son fantásticas como las producen es lo que cuenta y sobre todo cómo lo cuenta creo que eso es muy difícil venga Ana a ver lo que más me gusta además de Roy Kent o sea es mi my spirit animal y lo que ha dicho Blay que creo que es una cosa que creo que todo el mundo hemos coincidido además tocando esta época de la pandemia que hemos vivido es también el mensaje de que puede ser optimista y puede ser 99% del tiempo bueno y eso puede ser bueno para ti y para los demás o sea que no te que no es inútil ser bueno no es inútil tener esperanza no es no hace falta que todo el mundo sea así para que las cosas funcionen bien así que no sé cómo decirlo es como para mí es una me hacía recuperar un poco la fe en la humanidad y en que hay personas que son buenas porque sí y nos las encontramos en el día a día y solo hay que escuchar un poco más que tener un poco más de empatía y lo normalizaba todo ya no solo el tratamiento de la salud mental también otros temas de actualidad y también eso la empatía el vivir con con ganas el día a día no sé para mí era un optimismo muy guay muy buen rollero me toca yo vengo diciendo desde la primera temporada que que hacía falta una serie como Ted Lasso que fuera relativamente ligera pero que se tomara en serio pues ciertos temas y yo creo que cabalga muy bien ahí en el límite de eso de no tomarse demasiado en serio a sí misma con un tono de humor pues creo que muy acertado y como digo pues tocando temas importantes temas importantes con la excusa del fútbol que al final es un caballo de Troya para que pueda ser accesible a un demográfico que necesita de de ese tipo de temas que se pongan sobre la mesa yo creo que es lo más destacable de la serie especialmente o sea a mí me han gustado muchos temas de los que se han tocado en Ted Lasso ya que has mencionado el del fútbol que está de permanente actualidad el tema de la violencia futbolística hacia árbitros hacia jugadores hacia tal esa especie de prepotencia de que porque yo he pagado una entrada puedo decir lo que quiera en el campo a quien me dé la gana que no tienen más remedio que tragársela pues les digan mira es que este eres tú me parece que no podía estar más pertinente en estos tiempos y me parece que gente que vaya al fútbol que vea este tipo de series donde de una manera amable les pongan en un espejo cuando vas pues pues me parece que también es muy interesante y desde luego lo que me ha gustado de Ted Lasso es que a lo largo de las tres temporadas hay párrafos en respuestas a situaciones concretas que están absolutamente vamos aquilatadas y marcadas en oro como para que no para que no pase el tiempo por ellas y eso es muy difícil en una en una serie vamos a decir de sentirse bien donde lo que es básicamente lo que se pretende es no molestar y bueno donde se tocan historias de muy distintas personas pero en todas se tratan desde el punto de vista de la humanidad de la humanidad no de la humanidad como globo como globo de personas sino del del sentimiento de ser humano con cariño con caridad con comprensión y con ganas de hacer que el otro sea mejor que supere el mal rato incluso aunque tú lo estés pasando mal también esa generosidad pues es una de las cosas que yo creo que que se dan en todos los personajes ya sean futbolistas ya sean directivos todos se dan generosamente a los demás así que eso es lo que yo resaltaría de Ted Lasso después habría que a lo mejor decir algo sobre la propia producción que sabemos que esto viene de un sketch de hace muchísimos años que lo han pillado y le han dicho vamos a desarrollar este personaje porque tiene potencial y vaya que sí lo tiene y después la serie de personajes que aparecen que si queréis hacemos de ellos que yo creo que el casting es muy bueno y cada uno no está a cumbre en cada uno de sus papeles no sé si pensáis igual si además no son perdón solo quería comentar que a ver es una serie imagino que es británica porque ocurre en Londres porque menos de todos son británicos o están allí viviendo mucho tiempo y yo creo que no eran tampoco actores muy conocidos fuera de de lo que es Inglaterra o Reino Unido y luego bueno hemos visto a ostras como se llama a Rebeca que ha presentado una televisión Hannah Waddingham sí a mí parece que es famosa parece ser que ella tiene su trayectoria en teatro creo allí y para mí ha sido una descubrimientos de casi todos prácticamente de todos sí hombre está de la recuerdo que Hannah tenía un papel prácticamente indistinguible es verdad de las fanáticas pero bueno esto ha pasado de eso a presentar Eurovisión quiero decir que es que ella sí que la ha lanzado al estrayato y al conocimiento masivo yo creo que originalmente esta era una serie originalmente en su concepción a mayor lucimiento de de Sudeikis de Jason Sudeikis que es ser digamos el único nombre conocido para la gente pero la yo creo que la ejecución magistral de los diálogos y de y de cómo consiguen que se recuerde cada uno de los personajes porque al final también es una comedia coral donde hay muchísimos personajes entrando y saliendo que te sepas mentalmente en todo momento quién es quién yo creo que solo se consigue cuando están pues eso perfectamente definidos y enseguida sabes cuál es la historia que hay detrás de cada personaje y lo gran que te interese todo el rato o sea no te no se te hacía pesada ninguna historia que eso para mí tiene mucho mérito en una serie coral como dices que es que para mí tenía interés Sam tenía interés Tart tenía interés o sea todos algunos más que otros mi personaje favorito es Kili o sea Kili for the win me encanta pero bueno que todos me interesaban y es esa la gracia que aparte de que el humor no era un humor de carcajada bruta no era una sitcom pero era gracioso te ayudaba a desconectar un poco era guay lo de los chistes malos de Ted y de y de Bert pero sobre todo eso ostras es que me interesaban yo creo que todas las historias y eso las series que me pasa eso las puedo contar casi con la palma de la mano así que en ese sentido también muy bien os hago una pregunta vosotros pensáis que Ted Lasso era una comedia es una comedia es un drama ligero lo podemos decir yo no diría comedia no aunque esté catalogada como comedia es que sin ese puntito de humor está catalogada como comedia sí pero es que sin ese puntito de humor es un puto dramón sí sin ese puntito de amor sí claro claro a ver yo era no bastante es una es una fábula que 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 se desarrolla sobre un drama contado de manera amable es una fábula y no sé si podemos contar el final de la serie si vamos a spoilear a alguien o si ya podemos hablar abiertamente pero el último capítulo de Ted Lasso que es maravilloso yo lo he visto varias veces y me queda la sensación de que lo que dice Héctor es un puto drama de ser vendido de una manera amable pero el último capítulo es muy duro porque realmente el último capítulo si veas que es un poquito lo que ves es un drama absoluto o sea ves eso que es una fábula que te cuenta cosas de una manera muy edulcorada y te deja indicios de lo que de lo que realmente pasa y de lo que realmente te venden a ellos también es un poco el rollo de la serie que también te dice pasan cosas muy fastidiosas en la vida pero ostras siempre queda un hilito de donde tirar para tirar para adelante y no va a ser el primer bien no va a ser el segundo es la actitud con la que te las tomes yo creo que a mi yo bueno no quiero espoilear por si acaso pero digamos que no hay un final global super feliz en la serie pero como en La La Land pues tampoco hay un final feliz pero tampoco acaba que es fatal el caso es que a mi los finales no felices per se me gustan porque en la vida en la vida los finales felices no sé si no sé si serán un 1% o un 10% pero ostras es que al final pero yo me gustó mucho como acabó y por eso yo no quiero spin-offs ni cosas porque que se acabe así cada uno como haya acabado algunos mejor algunos pues más revolinchi y se tira para adelante y se lleva con la filosofía que se pueda no es cuestión de quitar hierro a las cosas tampoco cuando pasa una cosa grave es grave pero es la el mensaje que yo creo que tiene esta serie de decir oye tira para adelante tira para adelante cuando puedas como puedas yo estoy aquí para ayudarte para mí yo lo quería interpretar así vosotros como llegasteis a las series consumís habitualmente contenido de Apple TV Plus o os la encontraste por casualidad ya llevaba varios episodios cuando alguien nos habló de ella yo sí yo consumo normalmente contenido audiovisual de Apple TV Plus que me parece de gran calidad y llegué a ella no sé si cuando acabé no sé si de Facebook o alguna otra yo leí a través de Twitter y de más todo yo tengo muchas plataformas de streaming compartidas he ido dando muchas de baja Apple TV sinceramente no le prestaba mucho caso porque es verdad que su contenido siempre ha parecido de calidad pero muy escaso y cuando la gente empezó a hablar de ella y tanta gente hablaba de ella y tanta gente hablaba bien y nadie hablaba mal y no vi el primer capítulo y decidí volver a verlo con la familia y desde ahí fanáticos absolutos todos los bienes por la noche que guay tocaba el kebab y el capítulo Ted Lasso el kebab yo creo que en estos tiempos que corren que una serie sea capaz de reunir a la familia para ver el episodio como antaño como era en los viejos tiempos de la televisión pues yo creo que tiene mucho mérito eso ahora ¿y tú Ana? casi copipega de Bly era tremenda la cantidad de buenos comentarios que leía no era una serie muy mestil por eso porque Apple TV al menos en España no creo que sea una plataforma de las mayoritarias pero las personas que la veían era devoción devoción además a ver esto es como todo en Twitter yo tengo mis marcadores yo para mí no es lo mismo que una persona diga que está guay que otra porque a lo mejor tengo el gusto más parecido al primero entonces digamos que los marcadores míos estaban súper impresionados súper enamorados de esta serie y dije vamos allá entonces yo la única temporada que es o sea la primera creo que la vi cuando ya se había emitido y creo que la segunda y la tercera sí que las he seguido no el día que salía a lo mejor pero más o menos al día sí ¿y cuál es vuestro momento? yo al principio no estaba muy interesado en ella porque el tema del fútbol pues no es que me interesara mucho más allá de mi Valencia pero cuando leí la sinopsis y tal y dije oye un entrenador de fútbol americano se pone a entrenar en un equipo inglés ¿qué fantasía es esta? vamos a ver una oportunidad y efectivamente te sorprende te sorprende yo creo que ni Apple se pensaba que iba que iba a triunfar tanto a la serie de hecho no sé comparada con otras producciones de Apple TV Plus a esta yo creo que al principio tampoco la dotaron especialmente y ha salido lo que ha salido claro que a lo mejor yo creo que eso le favoreció porque si le hubieran dado el presupuesto a lo mejor se hubieran entretenido en hacer mega jugadas de fútbol con estadios llenos y no sé qué y en cambio al ser una producción digamos más o menos doméstica con mucho actor pero poco escenario por así decirlo poco cambio de escenario siempre en la ciudad o en los vestuarios pues les ha permitido centrarse en la historia ¿cuál es vuestro momento favorito de la de la serie? si es que podéis elegir uno o si tenéis que elegir tres uno por cada temporada pues los tres momentos favoritos a ver parece una tontería pero yo tengo uno muy marcado que es cuando bueno allá hacia el final de la serie hay un partido muy importante donde el equipo que dirige Ted Lasso juega contra el Manchester City en casa el Manchester City y el jugador estrella del equipo de Ted Lasso es un ex del Manchester City que es Jamie Tart pues ese pasaje si tengo que decidir mi alto favorito pues lo tengo que describir un poco a él haciendo una entrada estaba medio lesionado va a pedir el cambio Ted Lasso va y habla con él una cosa muy muy sencilla muy chula vuelve hace lo que tiene que hacer es fantástico se va entre aplausos de la gente y el padre de Jamie que es una relación muy complicada no está en el estadio lo está buscando como diciendo ya paso de ti ya te he superado ya tal y su padre está en una clínica de rehabilitación ese trozo a mi me parece que es es la vida la vida misma y es la complejidad de la vida es decir mira un hijo realmente está diciendo a su padre te he superado has sido mi fuente de problemas te he superado y joder se lo está diciendo a un padre que no está porque el padre se da cuenta de lo tóxico que ha sido para el hijo ingresa en una clínica de rehabilitación eso es lo que parece ser y lo que realmente es en ese momento es es chulo si yo no sé yo no tengo mi mala memoria la capacidad que tiene Ted Lasso o en este caso Jason Sudeikis para decir cosas profundas como quien te da los buenos días es que te dejan alicatado al sofá vamos es una cosa que dices madre mía si es que me la acaba de clavar aquí toda la cruceta dime Ana totalmente no que tengo muy mala memoria no me acuerdo a lo mejor de momentos concretos lo que es la escena pero si de de cosas que pasan sobre todo relacionadas con el arco con los arcos de los personajes por ejemplo cuando rebeca dice que estoy haciendo utilizando esto como arma para mi ex que es un sátiro asqueroso voy a vivir mi vida voy a disfrutar y cuando ella hace ese cambio me parece muy guay ese tema de persona de cierta edad divorciada que es mujer que tal todo ese tratamiento me ha gustado mucho aunque bueno desde una persona que es muy rica pero bueno eso me gustó mucho también el discurso que hace Roy Ken no sé en qué capítulo es pero de los últimos penúltimo o por ahí me gustó muchísimo todo todo ese esa trama de cómo tratar el odio no caer en el odio también cómo reflejaba muy bien el troll el troll que te dice una cosa y se te queda más ahí solo se oía el troll del estadio no oías a todos los demás esas cosas me han gustado mucho luego sí que tengo grabado una frase no es muy allá no es muy profunda pero Ted Lasso en un momento dice eso creo que era la primera temporada que tenían por lo menos que empatar si empataban ya se quedaban en la clasificación o algo así entonces Ted decía que no me gusta el empate que no quiero el empate si Dios creyese en los empates no hubiese inventado los números eso me gustó mucho como frase de ostras lo importante es participar pero hemos de echar un poco por ganar y además detalle que en inglés cuando se refiere a Dios dice sí detallito pequeñito pero ahí queda ¿vale? ahí está por destacar algunas cosas pero ya te digo que no tengo memoria y muy difícil elegir la verdad yo tengo varios momentos preferidos sí a mí la primera vez que la serie me toca la patata es cuando en la primera temporada la visita de su hijo la visita de su hijo la primera temporada como lo echa de menos esa relación que te das cuenta de lo complicada que es la relación familiar y lo que se echan de menos el uno y el otro cuando se despiden creo que en aquel episodio digo coño si me estoy emocionando ¿qué pasa aquí con esta serie? ¿sabes? eso fue un poco el primer aviso de Ted Lasso que me toca el corazón y después es verdad que hay episodios más edulcorados o menos como los especiales de navidad que son bastante edulcorados pero después por ejemplo también de la última temporada me emocionó también mucho cuando cuando van a ver el partido de el partido que que está dirigiendo Nazan ya sabéis el antiputillero que va a pasar a ser entrenador cuando van a ver Ted y compañía su hijo y su segundo el partido de Nazan y como Nazan los ve en la grada que dices y ahí también hay un momento que te toca la fibra ¿sabes? ¿y qué más cosas? pues no sé a mí también el cierre final recomponiendo simbólicamente todos por trocitos el cartelito de Believe esa 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 mención al al kentsugi japonés ¿no? que es un poco hacer de nuestras de nuestros pedazos algo reconstruirnos ¿no? la resiliencia ¿no? reconstruirnos y tirar para adelante eso al final es emocionante es emocionante a mí disculpad no para mí el primer momento favorito en el cual dije esta serie la tengo que seguir viendo y por favor que no se estropee fue en la primera temporada cuando están en el pub y es la partida de Dardos entre el malo malísimo y tal pero es que porque para desde mi como yo la veía estaba funcionando en dos niveles una cosa era como construye en ese momento esa esa lucha entre David y Goliat entre el el americano tontorrón que no tiene ni idea y que va a jugar a los Dardos a Inglaterra que dices ese enfrentamiento definitivo y y luego lo que está diciendo Terlaso el discurso que da mientras está jugando a los Dardos ¿no? eso es y luego lo que ya me dejó absolutamente patidifuso es que eso no fuera al final de temporada porque yo dije joder esto se acaba aquí porque lo han dejado en toro alto ya la ha derrotado ya no sé qué ya verás tú y no no era un paso más en el desarrollo de la serie pero vamos a ese momento me pareció brutal y no tengo absolutamente ninguna duda de que lo volveré a ver más veces porque porque me pareció absolutamente magistral hay secuencias que son para sacarlas y ponerlas en clase y yo que sé obras maestras del storytelling ¿no? como él va contando y va descubriéndote que eres un puto amo pese al prejuicio de los otros y demás es tremenda esa escena es tan buena serie por eso porque es un drama tan bien tratado que te deja te abre pistas en 50.000 direcciones y tú te coges la que quieres porque por ejemplo durante mucha parte de la serie a Ted Lasso se le se le dejan indicios de que no es un ganador hay momentos donde él parece que no da un paso adelante para cambiar la trayectoria del equipo cuando está perdiendo lo acusan de que no quiere ganar o de que le importa menos el mismo compañero suyo hay un momento en que se lo dice pero él lo que hace es contemporizar tiempos y el ganar lo deja como consecuencia de algo bien hecho del famoso 1% si mejor es un 1% en cada cosa de las que haces llegarás llegarás ganando pero él deja de utilizar el ganar por hacer las cosas bien sin embargo en el pasaje de los datos que comentáis ahí sí que es un ganador nato un depredador como no se le ve en otra parte de la serie y hay otros en la serie que sí que renuncian a ganar porque no pueden y eso es lo que me gusta de esta serie que parece que sea una comedia y es un drama por ejemplo el chico prodigio Nathan Shelley que pasa de ser utillero a hacer una jugada una táctica mágica en su equipo después pasa lo que pasa y se va otro equipo y lo está ganando está haciendo bien y al final renuncia porque no puede más porque él está roto él gana por el odio y como respuesta a exigencias y las exigencias que lo llevan a romperse son las de su propio padre hay una parte de la serie donde se desarrolla y se explica eso hay un detalle que es brutal que siendo el propio prodigio que lo tiene todo que en otra serie que fuese una comedia o fuese maravillosa él volvería a ser el crack que es como entrenador y es que él acaba volviendo a un sitio muy inferior a lo que ha demostrado que puede conseguir cambio de vivir feliz y tranquilo porque no soporta la exigencia o sea él de la nada llega a lo más alto cuando está a lo más alto debe que no le motira y que no puede con esa exigencia porque ya la ha vivido con su padre y ha hecho que se rompa y vuelve pasos atrás y se queda o sea es decir en un escalón muy considerado porque no necesita más porque no quiere más y porque no puede más es un perdedor maravilloso no es el típico ganador americano que lo consigue todo no, no, no él lo tiene todo y decide quedarse lo más bajo porque no es que no quiera más es que Miquel ni puede más pero es que a mí esa es una de esas cosas que sabiendo que se acababa la serie para mí era obvio que yéndose Ted Lasso el sustituto sería el otro gran entrenador pero no resulta que a mí me sorprendió a mí me sorprendió también resulta que tampoco que él sigue ahí de 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 contillero y lo que hace es que siguen el curso natural de las cosas de en cuanto a la herencia entonces pues eso es una de las cosas que dice ves esta serie está pensada hasta la última hoja ni siquiera cuando estaban acabando que dice esto ya está hecho venga vamos a lo fácil no, no, no vamos a todavía a esto todavía se le puede sacar otra razón otra razón por la que no vuelve inmediatamente al a al a al a richmond obviamente es porque está avergonzado y piensa que no le van a perdonar a mí el partido el partido el episodio el capítulo sobre el perdón ese hay un hay un episodio en la última temporada que va sobre ello a mí también parece sublime me parece muy muy bueno y bueno otra de mis de mis escenas favoritas es cuando el segundo el segundo el segundo de té del coach ¿cómo se llama? el verde el segundo cuando va a visitar a Nathan a su casa y el Nathan está acojonado y le dice ¿vienes a matarme? ahí me sale una cargajada de las pocas de la serie pero que fue ¿sabes? porque tal como lo dice humildemente con miedo ¿no? y no y el otro ya le habla de que él también falló en su momento y que hay que encarar esa vergüenza y vamos que el perdón te hace libre y es una maravilla es una maravilla sí yo sobre lo de solamente que haya un episodio que se llame así el perdón sí la verdad es que es bastante necesario hoy en día y también sobre lo de Nate está está el tema que estábamos hablando de de ¿qué es el éxito? es una pregunta que se hace mucho y casi todo el mundo que ha sido exitoso digamos a nivel fama dice lo mismo el éxito es ser feliz no dice el éxito es estar arriba y y es también un ejercicio de empatía de que tú si ves un caso parecido a tu alrededor esta persona podría estar ganando un montón de dinero yo que sé pues con su empresa de no sé cuántos y está y tiene pues una carnicería no sé me he inventado el caso pero ostras pues sus razones tendrá no juzguemos por eso y tal y luego está también el otra cosa que tratan que es el salirnos de la zona de confort y el no y el luchar un poco contra el síndrome del impostor el síndrome del impostor hoy en día tela marinera la gente que lo tiene un montón y eso que yo no hablo con mucha gente porque conozco a cuatro gatos entonces ahí qué pasa que ahí lo que decía Víctor es un entrenador de fútbol americano un fútbol que no tiene nada que ver que hay hierba y ya está que se va de repente y dice oye pues vamos a aprender y vamos a hacerlo y evidentemente no lo hace como el mejor pero oye pues lo hace mejor que lo haría yo y sí que sé que eso fuera de juego entonces es eso también entender eso una persona que a lo mejor no tiene el bagaje que tú entiendes que es el mejor para hacer una tarea déjala que aprenda que aprender nos viene bien a todos porque el aprendizaje es inherente al ser humano nos guste o no y déjala que haga y si la puedes ayudar le ayudas y ya está pero ahí esas dos cosas me gustan mucho como o sea que la saquen y que nos hagan hacer ejercicios de empatía porque esta serie da todo el rato eso todo el rato eso y es muy necesario sé que es un mensaje muy manido pero es que es así que es así así que sí sí eso también me gustó mucho sí una de las cosas que llama la atención de Ted es que en ningún momento parece tener un problema con su ignorancia del juego o de tal que para eso tiene a sus asesores que son los que diseña las jugadas él está en otros temas que son igual como se demuestra al final igual o más importantes a la hora de jugar bien que conocer la estrategia o al equipo contrario o saber cómo se saca un córner entonces bueno pues ese tener claro las prioridades en la vida no dejar que la vida te zarandee y te lleve a un sitio donde tú no quieres estar pues también es una de esas cosas que uno puede fácilmente viendo los episodios de Ted Lasso identificarse no con que yo sea así sino que yo quiero ser así yo quiero que a mí la vida o la gente o las situaciones no me presionen de tal manera que me acaben sacando de donde yo quiero estar y me hagan estar incómodo conmigo mismo con la gente y con todo lo demás entonces parece pues eso que es una serie que una y otra vez te va retroalimentando en las buenas sensaciones sí y luego también el tema de la ayuda profesional cómo llega a la serie la figura de oye que quizás el psicólogo o la psicóloga te puede ayudar no lo necesitamos todo el mundo pero están para ayudar cuando se requiere cómo entra la serie el personaje más optimista más alegre por vivir que he visto en mi vida creo yo que es Dani Rojas fútbol is life todo el rato se lleva un trauma el pobre que trauma me lo llevé yo también un poco con él y al final la solución pasó por la psicología que no tiene que ser siempre pero oye estaba ahí y resulta que luego había más gente necesitándolo no era una doctora digamos agradable de tal era me encanta pero es que me flipaba y luego también eso no esperes a que vaya la psicóloga o el psicólogo detrás de ti porque sabe que lo necesitas pide ayuda saca la banderita pide ayuda que es lo que pasa con Ted también si no recuerdo mal eso me gustó también que trataran ese aspecto de la salud mental y que al final Ted iba en piloto automático sin enfrentarse a sus propias historias simplemente pues eso el alcoholismo que es es un personaje yo a veces pienso bastante en la serie y y la utilizo para deseleccionar y yo no tengo claro no tengo clara mi opinión sobre el protagonista que este plazo o sea no tengo clara mi opinión no no tengo clara lo que pienso sobre el personaje y las conclusiones a la que llevo porque yo creo que realmente él casi toda la serie es lo que producen los demás él él está anulado él no existe yo creo que él hace de catalizador un poco de todos claro porque a mí me da a mí me da si lo llevamos a si nos ya nos liamos unos canutos y nos ponemos trascendentes yo creo que él es el argumento de la serie pero realmente él no existe él es las derivaciones hacia todos los problemas de todos los personajes y él es el hilo conductor y de cada uno de esos problemas pero él no existe porque él toda la serie se pasa solucionando problemas de los demás y al final de la serie parece que todos lo tengan solucionado menos el mismo hasta que llega un momento que yo que es con lo que me quedo de la serie que es afrontó mis problemas soy realista y a lo mejor mis problemas no tienen solución pero los afronto y quedo en paz conmigo mismo pero yo realmente creo que la serie y lo que se cuenta es todo lo que hay detrás no es él yo creo que él es el 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 hilo conductor y el lanzador de la fábula porque no puede existir o sea sí bueno al final el libro iba a titularse el método LASO y le dicen cambia el título nunca fue sobre mí le dice sí sí claro pero yo creo que esa es otra de las de esta buena serie que te puede hacer puedes pensar en ella hasta donde tú quieras es decir todo lo que le ocurre a LASO es casualidad es porque le salen las cosas bien porque los demás lo hacen bien a pesar suyo o realmente como dice Víctor él es un catalizador que va ajustando tuercas y alandelas y apretando bielas para que el motor funcione bien y carbure puede que no sea conscientemente sabes lo que pasa es que es no digo gracias a él pero casi no que las vidas de todos de todo el equipo y de todos los arcos argumentales de los personajes pues van cambiando digamos él cataliza puede ser consciente o no conscientemente él simplemente se limita a ser el mismo yo no creo que él sea el mismo porque como apunta Ana él por ejemplo él tiene un problema de alcoholismo y él se esconde él está anulado él se esconde detrás de los problemas de los demás y se ofrece aunque no se lo pidan como solución de los demás y aquí es la grandeza de la serie para mí porque una de las cosas por las que yo conecto tanto con esta serie porque habla de salud mental y yo me siento reflejado en muchas de las actitudes de este caso yo por ejemplo que no lo sé yo he hablado yo desde hace casi 7 años empecé a tener un problema de ansiedad serio y me necesité a principio de ayuda psiquiátrica y psicológica la psiquiatría que no lo ha transatido muchísimo pero sigo yendo a la psicóloga porque la ansiedad cuando aparece en tu vida ya no se va entonces yo durante muchas fases de mi vida yo he sido en cierta manera un tetlaso mi satisfacción personal le ha solucionado problemas en los demás y eso es lo que hace tetlaso pues yo digo que tetlaso no existe porque yo hablando de mí con el tiempo y con la ayuda te das cuenta de que no has existido mucho tiempo y después hay un hilo hay un giro que es otra de las cosas que parece tan maravillosa la serie que es yo no existo y soluciono los problemas a los demás yo como personaje yo no existo como personaje solo el hilo argumental de la serie pero al final de la serie realmente realmente no existen todos los demás porque todos se quedan felices en su mundo y lo que queda es lo que yo hago que es un giro absoluto que es reconozco mis problemas los afronto soy idealista con ellos y tomo una decisión la que no he tomado antes sobre mí si sobre los demás y cambia completamente la serie no sé es como es como un laberinto infinito que puedes salir pillando acá y su abrazo cada uno te llevará a un sitio yo no lo había pensado así porque no mis conocimientos no hay menos pero bueno pues tienes razón que efectivamente en muchas ocasiones me imagino que los demás son un escudo para no tener que enfrentarte tú a ti mismo para no tenerte que hacer frente cuanto más te das cuanto más estás fuera menos tienes que estar dentro claro es una máxima de la psicología absoluta por eso al final la serie es maravillosa porque está muy bien pero porque pone delante del espejo un problema de salud mental que es un tabú del que nadie nunca ha querido y ahora gracias a la pandemia porque si algo pone traído a la pandemia es decir ponernos de gente es decir que hay un problema de salud mental que hay bueno en esos dictos hay mucho de filosofías asiáticas ahí sí que se valora mucho más pero la sociedad occidental en Estados Unidos en Europa en muchos países de la salud mental no se habla ya vemos que se habla es que es una necesidad que venía de antes pero que la pandemia ha hecho explotar y esto te lo saca de una manera natural te dice hay un problema del que no somos conscientes eso es lo que debemos ser lo que es la salud mental yo creo que al final naturaliza y trata muchas muchos no sé cómo decirlo enfrentamientos a problemas de 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 índole psicológica de índole social que la serie te dice no eres tú la única que esto no eres tú la única que bebe para ahogar penas no eres tú la única que le da envidia que le vaya bien a otra no eres tú la única que su jefe o jefa es muy feliz y a ti no te sienta bien bueno al final son tantas cosas no al final no siempre claro muy necesario lo de los ataques de miedo y lo de la ansia los ataques de pánico perdón y la ansiedad pero también temas menos menos graves por suerte y más cotidianos que ostras es que no solo a mí a la que me pasa mira en la serie también le pasa a ella y mira ves a la primera no lo ha solucionado pero luego lo ha reconocido y tal o por lo menos empieza a afrontarlo porque por ejemplo Roy Kent mi querido Roy Kent él no no soluciona problemas que tiene por ejemplo con Kiri al final Kiri dice es que estás un poco igual yo te respeto pero estás un poco igual no has evolucionado entonces al final no todos consiguen evolucionar y eso también es la gracia del ser humano o sea tú inténtalo pero pero empieza por algo se empieza y en todo en todo cualquier problema del día a día lo habitual es que tú no estés de acuerdo en todo lo habitual es que tú no seas un teclaso de la vida entonces un teclaso digamos la fachada de teclaso siempre está de buen humor siempre está de buen rollo siempre está ahí lo normal es que tú sufras eso incomodidades con tu pareja con tus amigos amigas y eso me ha gustado mucho de la serie y ostras que puede haber amistad con cualquiera y el otro día que hablamos me ha gustado muchísimo que teclaso y Rebeca no se líen o sea que no se líen que existen amistades entre dos sexos diferentes dejarlas estar también había mucha gente que lo apostaba todo a que acababan juntos y yo no lo veía yo no lo veía es que es que no una yo no vi química en ningún momento química o atracción sexual vale yo no la vi no pero es que aunque la hubiese habido ya está claro era pues además era una demostración de mira lo que Ted ha perdonado mira que bien lleva Ted las putadas que le han hecho hablando mal y claro o sea todos podemos hacer eso no es fácil pero por lo menos intentarlo y como ha tratado esos problemas tan del día a día que a veces creemos que son problemas de niños y niñas y los tenemos los adultos también y muchas veces no nos atrevemos a solucionar así que yo que sé no la serie no es un milagro no va a cambiarte la personalidad pero por lo menos te ofrece una perspectiva que a lo mejor tú no has ni siquiera ni te has planteado entonces esa parte de la serie me ha gustado mucho yo que sé ya os digo que a mí me ha recuperado la fe en las segundas oportunidades en que todos podemos cambiar no sé yo en esa trama noté que estaba un poco jugando con el espectador con el tema del noviete de la exmujer que al final vemos que no le hace demasiada gracia tampoco a la exmujer del noviete como cuando se despiden le echa un último vistazo a Ter cuando se despide ahí mirándole y tal y después le dan una salida más que digna a Rebeca con el noviete en Amsterdam y yo ahí lo vi claro esto se va a cerrar de esa forma el episodio de Amsterdam también muy chulo también hay que decirlo vale y sobre personajes también después sobre personajes el binomio Kent y Jamie también está es genial además parece ser que congeniaron muchísimo los dos los dos actores uno creo que Kent creo que además guionista y empezaron a escribir más líneas y a evolucionar un poco más la historia entre ambos y mola muchísimo que al final la serie se toma ya ciertas licencias como el tema de los posters de Kent en la casa de Jamie ese poster de Kent con la melena allí como que era su ídolo de joven bueno son tremendos es que son tremendos pero lo que decías Brett el actor de Roy Kent era guionista en un principio y creo que fue que él mismo dijo oye yo soy esta persona voy a hacerlo yo puedo ser esta cara genial nadie puede rugir así gruñir así o sea para responder ni llevar esas cejas se responde con un gruñido esas cejas espectaculares que por cierto ha hecho una promo ahora de Les Mills que es una esto de hacer ejercicio de body pump muah que buen rollo sí madre mía y nadie nadie ha hablado de Trent Krim el periodista oh que grande sí sí qué bueno qué bueno las camisetas de Trent nunca después el de Pedro Serraíma bueno y el de Air Force One el Air Force One de el vicepresidente de Apple ¿cómo se llama el nombre? Ana ¿qué? Craig Craig Federici Craig Craig Federici alias Pelazo sí Pelazo muy bien no se ve pero lo tengo en la esfera no fastidia qué friki de Apple pero se cambia con mi gato ¿eh? hablamos siempre de todo lo bueno pero hay muchísimos malos malísimos está el entrenador este que coge el equipo que deja el niño prodigio que antes era comentarista no ve el pelo blanco se lo sabe siempre un testículo que es George Gadry está Supermanion que es malo malísimo está en ¿dónde está el 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 sí el el ¿es empresario? no recuerdo qué era ¿quién? este que que tiene el mal rollo con con Obisaña en la última temporada el empresario sí era un heredero eso había heredado de su padre un buqueño sí sí que ya se da Superliga allí en África y tal y y hay personajes malos en la serie también son buenísimos o sea el grupo de Manion al final de la serie al final con esa capa lo da a ver el estadio y demás sí 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 correcto es espectacular la cara que se le quiera entrando al túnel de vestuarios es bueno el discurso que hace Rebeca en la reunión de los de los precios de de los señoros de la gran liga y tal de que querían sacar más tajada ese discurso tela también y para que nos lo nos lo pongamos en la actualidad y en la realidad sí 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 del fútbol europeo sí 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 es y al final todo eh eh basado sobre el fútbol que es lo que menos importa pero si vamos al fútbol no ganan claro sí sí no ganan yo no sé ni cómo quedan eso segundos quedan segundos de la división esta de segundos en la primera en la primera quedan segundos quedan segundos porque Guardiola como ha ocurrido en la vida real Guardiola ha ganado la liga correcto si se hubiera perdido Guardiola ese último partido habrían sido campeones pero resulta que lo ganan pero claro el tema estaba en nuestro en nuestro en nuestro encuentro en nuestro partido nos da un poco igual se queda un segundo plano lo que va a hacer ya somos ganadores ya somos ganadores eso es claro la señora de la taberna es guay también sí 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 los fans los juristas de la taberna no sé la dueña de la taberna esa mujer me gustaba también sí yo antes del podcast que he impreso de Google en bueno pues si emitís en YouTube no sé si va a salir del vídeo la única persona que se ha preparado no he impreso todos los personajes porque hay tantos que no he recordado los nombres y los nombres claro me quedo mirándolos y digo y de todos estos si alguien ha ganado algo en la serie ¿quién ha sido? a mujer que disfruta de lo que tiene a ver bueno yo creo como ya hemos comentado yo creo que el viaje de Rebeca de mujer herida destrozada que solo vive para la venganza y disfruta de sus amigos y disfruta y ya no alberga ningún tipo de animador ya se mata el solo ya se cuelga el solo yo creo que es muy interesante y está muy bien representado ¿no? sí pero ella se va al aeropuerto ¿a por qué plazo? no sé si a nivel profesional o a nivel afectivo yo creo que hay un poco de ambas cosas porque ella sigue con la duda de las cerillas y se va para que Ted Lasso no se vaya y es la casualidad de que se encuentre con el piloto de Amsterdam con un accidente tonto la casualidad pero algo ha ganado lo que pasa no es una decisión consciente de ella de ella es un accidente y todos son accidentes por eso creo que es un drama fantástico todos son accidentes menos dos cosas la decisión de Ted Lasso que de ser el hilo argumental y no ser protagonista de nada salvo de la vida de los demás pasa a decidir afrontar sus problemas y tomar una decisión y la del niño prodigio que decide conscientemente que que no necesite que no puede y y que se queda con un perfil bajo y y que no pasa nada por no ser el triunfador que la vida exige que seamos todo el tiempo pero realmente todo todo son para mí prácticamente todos son perdedores pero Rebeca yo creo que sí que gana porque la Rebeca del principio de la serie no no era impulsiva era impulsiva solo para vengarse no era impulsiva para ella intentar ser feliz por eso creo que gana un poquito no si tenía que ganar o subir cinco escalones sube dos todos evolucionan claro entonces el personaje de Jamie que pasa de un absoluto vanidoso a alguien que se esfuerza porque solo mediante el esfuerzo se puede se puede llegar a lo que quiere ¿no? mucho más humilde y Kili también la novieta bueno Kili la han llevado de aquí para allá que no sé cómo han tratado a ese personaje porque la primera y segunda temporada tenía mucho y después no sé pero bueno la novieta de Tart y acaba pues con su propia empresa no sé qué también con mucha ayuda pero bueno también ella dice oye voy a hacerme yo cargo de mi vida y que yo valgo y que puedo ser jefa y demás yo creo que tampoco era la el fin que hubiese ganadores era realmente yo creo que la gente es ganador es ganador en la medida en la que tú te sientes ganador como bien Emma hemos hablado antes todos los que han ganado dicen que la felicidad no está en ganar está en que tú te sientas bien contigo mismo entonces en la medida en la que cada uno va encontrando su sitio va encontrando su hueco y tal pues se sienten ganadores aunque no hayan ganado la liga ni tengan una empresa autofinanciada ni tengan la novia que quieres ni tantas cosas a todos les falta algo metas por conseguir todavía pero aún así se van realizando van avanzando yo cuando juego con mi hijo les digo siempre ¿quién gana? y le digo le digo Lucas el que más se divierte y el que más suda ¿vale? o en la vida en una discusión ¿quién gana? el que aprende Lucas el que aprende le digo ¿sabes? pues es eso al final todos han tenido su experiencia han evolucionado y todos han ido aprendiendo pues sí hay que hay que quitarse de la cabeza eso de la felicidad que eso está muy madido es muy anticuado y y aspirar a la plenitud como dice Alf que se sienta ganado y esté a gusto dentro de lo posible en la en la vida que maneja en la situación en la que se encuentra pues es el que gana sí volviendo a Estados Unidos sin equipo de fútbol sin mujer sin trabajo simplemente es un estado de paz ¿no? también yo ahí puedo hablar de cosas rurales y demás pero es un estado de tranquilidad y de paz por eso Ted Lasso puede ser feliz siendo el entrenador del equipo del hijo porque eso es lo que ansía este sí hombre está ahí bueno no sé si llega a ser el entrenador y tal pero vamos a ser el entrenador bueno un poco en la línea de Nathan pues él pasa a ser el entrenador del colegio renunciando a toda la gloria y a todo así es que nada bueno todos los megacontratos simplemente por hacer lo que le hace feliz y lo que le apetece en ese momento que es estar con su hijo pues sí en Amsterdam de hecho tiene tiene un poquito un protagonismo que está guay no hemos hablado de él que es ¿cómo se llamaba? Higgins Higgins sí Leslie Higgins que es él no sé exactamente qué cargo es muy majo no sé qué cargo de otros momentos un tío súper súper majo y muy bueno porque en el especial de navidad se ve como invita a todos los jugadores que no pueden ir a su casa o sea a casa de cada uno los invita a su casa con su familia y en el episodio de Amsterdam sale tocando su querido contrabajo en una big band o lo que sea eso y el chavalín exacto y el chavalín que está de de utillero dice ostras qué guay o sea chavales chavales os lo podéis pasar bien con un viejo también ese guillo me gustó es anecdótico pero bueno era un dúo curioso y mira pues se lo pasa bien es un personaje muy 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 buenachón muy de buen rollo también entrañable ¿no? como le deja su despacho a la psicóloga y él se queda con una mesilla de la sala de espera así que sí en un armario o en el pasillo o yo que sé que era algo así sí y luego no sé en Amsterdam también bueno no hemos hablado de cómo tratan la temática de la de la sexualidad y demás yo creo que que no que está bien sobre todo el enfo o sea hay dos dos tratamientos en esta serie uno directo uno para que te des cuenta y otro para que quizás lo aprecies el de es que no recuerdo cómo se llama el jugador el jugador que es gay y se lo ocultan los demás porque tiene miedo que es un poco la verdad el tratamiento típico que yo creo que Colin el otro día hablando en redes había gente del colectivo LGTBI y tal que decía oye que salgan también protagonistas gays y lo que sea que no tenga que estar sufriendo por su condición que sea otra la trama por eso esa trama bueno está bien esto lo que sucede y ya está normaliza le dice atrévete dilo tal luego la otra es que a Kili no hablan nunca de una de una orientación nunca dicen nada ella tiene relaciones con quien quiere y ya está yo quiero que el veros con su personaje claro o sea la gracia de que no hay que poner etiquetas a las cosas y deja que los sentimientos fluyan y tírate que quieras al final y me gustó mucho más casi el tratamiento de Kili porque fue un un tratamiento no tratamiento fue un es que a veces pasa y que es normal y ya está que el otro que es el de siempre el de tengo problemas porque no quiero decirlo y tal que también supongo que seguirá siendo necesario yo no puedo hablar por experiencia pero hay otro hay otro personaje que está muy bien que es la amiga de de Rebecca que es la chica esta moderna Sassy que es una mujer absolutamente moderna y empoderada envía la mierda quien tiene que enviar la mierda no tiene pelos en la lengua se acuesta con quien le da la gana por ejemplo se acuesta con Tetlazo y Tetlazo que hay todavía nadie y y está acabado de separar y se le propone Tetlazo llévalo algo más y hasta se le dice que nada que aquí se habla de un polvete y después cada uno a su casa y la naturalidad los tiempos modernos que que corremos la la de una mujer empoderada que hace lo que le da la gana y cuando le da la gana y sin dar explicaciones ni pedirlas esa persona es chulo sí y además ella también está implicada aunque no en ese episodio pero también perdona a Rebeca porque la hija de Sassy es la hijada de Rebeca puede ser algo así pero Rebeca como que no no le había estado haciendo caso que había pasado de ellas pues lo que sea y eso Sassy se lo perdona y así pues se le dice oye has hecho esto no me has dicho nada lo has hecho pero que sepas que te perdono y que tal aunque no está incluido en ese episodio del perdón pero también se trata ahí con ella y bueno y después está en esa vocación educativa también de la serie el episodio del sexting o del acoso digital por las imágenes de sexo que yo creo que es un episodio más eso de vocación educativa sí sí al final es algo que va muy va muy al target también de la juventud que puede ver esta serie interesada en el fútbol pero que te meto la cuña educativa porque es justa y necesaria claro es la destrucción que puede ocasionar la exposición voluntaria o no es que no o sea exponerse voluntariamente tampoco ha de ser una condena y oye pues cada vez que publicas un tuit criticando y expresando piensa que hay una persona detrás es que encima eso es lo que decíamos antes del troll y ostras vivimos en una sociedad yo he estado en un trabajo en el que los comentarios de la gente eran una parte y es duro es duro porque hay gente que te tampoco tú debes esperar que todo el mundo te diga que lo haces bien porque puedes no hacerlo bien pero ostras hay formas de decir las cosas y cuando eres una persona famosa me imagino que eso es todos los días todos los días ta 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 y cuando además en este caso era algo que ella ni siquiera había buscado que como que se filtra o algo así que de eso ha habido muchos casos bueno de hecho la web esta de por revenge que no me acuerdo como se llamaba es que eso fue muy fuerte o sea un tipo facilitaba que tú colgases hasta la dirección de la casa de una ex porque te darán o sea son barbaridades que ha permitido las redes que son muy guays pero también se pueden mal usar y sobre todo es es eso no culpéis a la herramienta culpad al usuario hemos de hacer un buen uso para que todos podamos estar bien porque al final para eso están las normas para que funcione la sociedad y y es un recordatorio de oye vas a comentar vas a criticar a alguien mira a ver cómo lo haces y ya está y no te sumes a la moda si está haciendo daño no hace falta vete a dar un paseo yo que sé sí yo seguro yo la veré además con la familia cuando tengan quizás un poco más de edad pero la veré en familia con mis manos mi hijo con 10 años cumple 11 en agosto fan absoluto fan absoluto que guay que guay supongo que no ha entendido mucho de la serie pero ese te voy a decir a lo mejor aún están las primeras capas de la cebolla pero bueno que la vaya viendo claro se queda la parte del fútbol la parte que son sus campeones la parte de Zaba de Andy Rojas pero me he encantado porque la primera impresión es que es una serie muy amable es una parece incluso de Disney sí es buenista es sí pero bueno pero bien yo hay rumores de que si va a haber Master Class o no va a haber Master Class yo que hagan lo que quieran sinceramente ahora cerradito y bien hecho está no es necesario pero bueno claro es lo mismo que Succession Succession ha acabado como tenía que acabar sí eso te hace en este caso de HBO pues si alguien se ha desquistado lo iba a comentar junto a Succession y Mother Family que la veo continuamente de la 3 de la 1 a la 6 más no de temporadas pero Succession la voy a volver a ver segurísimo Ted Lasso también yo hay momentos del día no todos pero me pongo una serie que ya he visto y me relaja mucho a lo mejor no tengo sueño pero quiero estar un poco relajada y Mother Family ha sido hasta ahora la de cabecera Ted Lasso ya ha entrado de hecho y Succession la quiero volver a ver pero también porque ostras la primera temporada yo no le cogía mucho el hilo era me resultaba compleja la veo en versión original que es muy rápida y además yo no la he visto al final me vais a hacer que la vea ostras está súper bien hecha tranquilo o sea es que claro la temática a lo mejor dices es que no me interesa nada porque es pues de empresas de los medios norteamericanos muy estadounidense todo pero está muy bien hecha es que ostras hola ahora te oímos Alf ah vale bueno he desconectado la cámara porque ya mi pobre Intel está el pobre diciendo a ver si dejamos ya de procesar vídeo deja ya de procesar vídeo que son muchas fuentes bueno amigas amigos vamos a tener que dejarlo aquí porque si no nos tendríamos que comprar un bocadillo sacar el el saco de dormir y y pasar aquí la vida y suponemos que vosotros también tenéis la propia y os querréis ir a hacer otras cosas entonces vamos a agradecer de corazón a Blay alias miope pensativo a Víctor Gutiérrez y a Ana alias Martinelli que hayan pasado este rato con nosotros hablando de Ted Lasso una serie que si no has visto no sé si te la habremos jodido pero ya ves que deberías verla y si no no sé si es que he dicho si no la has visto bueno y si la has visto pues ya sabes que nos ha gustado mucho y por lo tanto esperamos haberte dejado con ganas de volver a verla para volver a recordar todos esos momentos que ya has olvidado y como siempre os recuerdo cada semana que seáis felices que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto con ganas de volver a verla 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 con ganas de volver a verla